Nosotros estamos enlazados con el hermano de la muñequita Millie, Oliver Quispe, y con Wilfredo Quispe Gaspar, que es el viudo, el padre del bebé que tenía princesita Millie. Buenas noches, mi más sentido pésame para ustedes, entendemos totalmente su dolor y en medio de ese dolor, la indignación. Bueno, están ellos frente a la morgue de Lima porque se están realizando la autopsia de ley. Wilfredo, tú estuviste con la princesita Millie, ¿estuviste en los momentos en que ella salió de la operación de liposucción? Buenas noches, Magali. Sí, como usted comenta, en gran parte es cierto. Y como usted mismo decía, el primer día que salió, siempre ha presentado un dolor inmenso en la barriga. Se quejaba y las enfermeras le decían, no, eso es normal, eso es normal, le decía. Pero no había un doctor a cargo... Wilfredo, ¿no había un doctor, el doctor que la operó, el doctor Barriga Fong, no estaba ahí mirando, cuidándola, o había otro doctor encargado, o solo la dejaron a ella en manos de las enfermeras? Había una doctora, pero más yo lo sentí, una enfermera, que ahí están nomás, cuando sintió el dolor, ya aplícanle más, nada más. Seguramente le aplicaban inyecciones para el dolor analgésicos. Para el dolor, así nomás. Pero nadie le hizo, nadie vino, la examinó para ver dónde exactamente era el dolor. Nadie dijo, vamos a hacerle una radiografía o vamos a hacerle una resonancia, ¿por qué le está doliendo tanto? ¿Nadie dijo eso? En el momento nadie dijo eso. ¿Y cuándo...? Segundo día, segundo día, tercer día, nada. ¿El doctor Barriga Fong en algún momento fue a revisarla personalmente? Porque los doctores, cuando uno se somete a una operación estética, los doctores que están a cargo de tu operación, te revisan en la noche, al día siguiente temprano te pasan una revisión. ¿Él fue a hacer esto? El domingo, me dice su mamá, que entró, entró un ratito nomás, un ratito. El domingo recién, pero si lo operaron el miércoles. Él debió de estar ahí en la noche del miércoles, la mañana del jueves debió de estar ahí, mañana del viernes debió de estar ahí, mañana y noche. Es como un protocolo médico. Está bien que sea feriado largo, pero los doctores tienen una ética. O sea, ellos están preparados para el servicio de sus pacientes. Acá no hay, para los médicos es como los policías, como los periodistas, no existen los feriados. Acá no existen las vacaciones y los fines de semana largos. Nosotros nos debemos a nuestra carrera, a nuestra profesión. Es protocolo que cuando te operan, de cualquier operación, yo que me he sometido en el pasado a tantas operaciones tipo de liposucción, al día siguiente, o el de una nariz, o el de una oreja, lo que te opere un médico estético, un médico cirujano plástico, tiene que ir y verte, y revisarte, y palparte, y ver tus signos vitales, cómo está, por qué te está doliendo. Porque, claro, lógicamente, una liposucción genera algún tipo de malestar a algunas personas mucho más sensibles al dolor que otras. Y, por supuesto, sientes como que si hubieras hecho un montón de ejercicio, pero no un dolor, como refieres tú, que era un dolor en el abdomen insoportable. Insoportable, insoportable. Y, incluso, la enfermera, cuando era, ella se quejaba, se quejaba muy fuerte. Y, la enfermera, dice, ya, entonces, le voy a escribir al doctor, le voy a escribir, si no me contesta, le voy a llamar. Le escribía, creo que no le contestaría. No sé si le llamaría, porque nunca, nunca le he dicho, ya, entonces esto, voy a venir. Nada. Qué irresponsable, de verdad, qué irresponsable es con la salud. Qué pensar de un cirujano que una liposucción no puede complicarse. Y, cualquier operación, por pequeña que sea, se puede complicar. Y, hay que siempre tomar las precauciones del caso. La vida humana es muy valiosa. Y, está bien, pues, seguramente que él estaría disfrutando su feriado largo, estaría disfrutando su Semana Santa, y su paciente pensaba que ya, que no iba a pasar absolutamente nada. Pero, en este caso, ¿y tú sabes si el doctor mismo, Barriga Fon, él la operó? Sí, él la operó. Porque, tú sabes que nosotros hemos consultado a otros doctores y nos dicen que es posible que con la cánula, con la que sacan la grasa, con la que manipulan a la hora que hacen una lipoaspiración, ha podido, esa misma cánula, hacerle esta perforación en el intestino. Y el intestino, como sabemos, es como, digamos, tiene una función también como de desagüe en nuestro cuerpo. Es altamente contaminante. Y eso, pues, lógicamente, que si no te vas a una sala de operaciones nuevamente, remedias esa rotura, pues, eso se va a complicar y te vas a infectar y te va a dar una infección, una septicemia, y esa septicemia, muy poca gente se salva. Muy poca gente se salva. Pero dime, ¿cómo llegan a este doctor? ¿Los recomendaron? ¿Lo vieron por la televisión? ¿Quién les recomendó? Este... Sí, mi pareja, este... Le habría buscado, ¿no? Siempre se informa y todo eso. Pero no sé cómo es posible que hasta ahora... Que haya encontrado a él. Porque se supone que tiene otras denuncias y ahorita sigue operando y tiene muchos pacientes. Sigue operando y ahora la víctima sabemos que es mi pareja.